En el fondo el corazón tenía una herida, sufría, sufría Le dije no es nada, más mentía, lloraba, lloraba Por ti se ha hecho tarde esta noche, no me detengas, déjame ir Lo dijo sin mirarme a los ojos y me dejó cantar Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón Cadena rompió, es libre el gitano y va Basta encontrar el cuadro más verde que hay Y recoge las estrellas sobre sí Y se detendrá, quizás Y se detendrá La he visto tras un año la otra noche Reía, reía, besándome ya quiso que mi orgullo se muera, se muera Me dijo estemos juntos un poco, que ganas de decirle que sí Pero sin más mirarle a los ojos, yo la dejé cantando Así Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón Cadena rompió, es libre el gitano y va Y se detendrá Basta encontrar el trado más verde que hay Y recoge las estrellas sobre sí Y se detendrá, quizás Y se detendrá La, 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 la